Gracias, información en vivo desde la provincia de Guaral. Sergio Blas Sandoval, conocido en el mundo de Lampa como Blas, fue capturado por agentes de la división policial de Guaral por tercera oportunidad. En una de las ocasiones se enfrentó a la policía, donde incluso le cayó un proyectil de bala en el pecho y sobrevivió, por lo que se desconoce cuál ha sido el motivo que le dieron libertad. El jefe de la división policial de Guaral, coronel Manuel Faría Zapata, mostró su malestar por dicha decisión de las autoridades de justicia. Escuchemos las declaraciones. El jefe de la ciudad de Guaral, que es un delincuente que ha sido buscado por la policía, que se enfrentó a la Policía Nacional hace dos meses, y se encontraba con una requisitoria de gente para internamiento. Nadie no sé por qué está en la calle. Ha habido un asalto y robo en las escuelas de la lotizadora y la Policía Nacional en una persecución logra capturarlo. Finalmente, el intervenido será puesto a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que se espera por parte de la ciudadanía un trabajo correspondiente, una máxima sanción para quien estaría dedicado a los hechos delictivos en la provincia de Guaral. Para Exitosa Perú, informó Elvi González, en Guaral 96.9 de la FM Exitosa, la voz que integra al Perú.